El día de hoy estaremos cara a cara con lo desconocido, prepárate porque lo que se viene te hará recorrer un intenso escalofrío. Lo que estás por ver fue grabado en uno de los lugares en los que se dice, guardan una inmensa cantidad de energía paranormal. Estamos hablando ni más ni menos que de los cementerios, y es que un grupo de exploradores urbanos decidieron investigar para comprobar si las historias que se contaban en los alrededores de este cementerio eran totalmente reales. Se dice que desde las entrañas de este cementerio suelen escucharse inquietantes voces y gritos a mitad de la noche. No solo eso, sino que además, muchos han sido testigos de sombras merodeando entre las lápidas. Y vaya que esto, esto se confirmaría durante la exploración, atentos con lo que pudieron grabar en una sección del cementerio. No, 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 nada. Oh, s***. S***. Rápidamente se inspecciona el lugar donde se vio pasar aquella misteriosa sombra Sin embargo, no encontraron rastro alguno Pero lo inquietante de todo esto es que justo en el arbusto hacia donde se vio caer aquella presencia Encontraron una lápida Con esto comenzaron a sospechar en que pudo haberse tratado quizá de un espíritu regresando a su tumba ¿Tú qué opinas de esto? El siguiente caso es igualmente inquietante La grabación fue registrada accidentalmente mientras una pequeña se encontraba grabándose frente a cámara Jugando con uno de sus muñecos No pierdan de vista la escena, sobre todo el muñeco en segundo plano Muy atentos Después Las tacitas Tengo esta tacita Y esta tacita Como sucia Huevo Así De momento, el brazo de aquel muñeco se mueve de la nada y por sí solo Lo escalofriante vino después a que, ante la mirada de la pequeña Aquel muñeco evidenciaba nuevamente movimiento Tal y como si intentara demostrarle efectivamente Que algo, algo estaba ahí, acompañándola en ese momento Recordemos que se dice que entidades sobrenaturales pueden llegar a tomar posesión de juguetes o aparatos electrónicos para intentar comunicarse Lo escalofriante viene al saber que muchas de estas entidades suelen tener malas intenciones ¿Qué haría si te pasara algo como esto? ¿O acaso te ha pasado algo similar con alguno de tus juguetes antiguos? Por favor, compartan sus experiencias El siguiente caso resulta escalofriante y extraño Registrado por una cámara timbre Lo que estás por ver hasta el momento no tiene explicación lógica y ha resultado inquietante Te pongo en contexto rápidamente De momento, a mitad de la noche, la cámara timbre se activa Y lanza una alerta de movimiento en la entrada principal de este hogar Regularmente, ante este tipo de evidencias En muchas de las ocasiones se tratan de telarañas O incluso insectos que al estar muy cerca del lente de la cámara Pierden enfoque y logran verse un tanto extraños Sin embargo, en este caso pareciera tratarse de algo más Algo que se descartaría, por ejemplo, que se tratara de una telaraña Ya que lo que estás por ver Logra activar incluso el propio timbre de la cámara en seis ocasiones Muy atentos a las imágenes Veamos las imágenes De la cámara en seis ocasiones No es en 1862 No es en seis ocasiones No es en seisorpos No es en cuatro испытay No es enathy ¿Qué crees que pueda ser aquello que llega desde un costado de la casa, se acerca a la cámara e incluso logra activar el timbre? ¿Será acaso que estamos ante la grabación efectivamente de alguna entidad sobrenatural? ¿Tú qué opinas de esto? El siguiente caso es un tanto extraño e inquietante. Se trata de la escalofriante experiencia que un guardia de seguridad de un centro comercial viviría durante su jornada de trabajo. Esto, esto es tan solo una parte de lo que le toca vivir en horas de la madrugada en el área de juguetes, que si bien pudieran tratarse de sensores de movimiento propios y normales de los juguetes, espera ver lo que sucede en la siguiente grabación. Muy atentos. Aquí dando el rondín, jales, jales, sin llorar, ay güey, hijo de su piña, madre. No se vio. Ni pedo, vámonos. Uy, a la chingada. Es que no está el piña, mojo. No, no manche. No, no se oye con censor, valiendo madre. Vámonos mejor. ¿Oy? Oye, güey. Vámonos mejor. Aquello, como muchos entre la audiencia lo comentaron, pudiera tratarse de algo hasta cierto punto explicable. No obstante, el siguiente video resulta más escalofriante. Te pongo rápidamente en contexto. Las instalaciones habían cerrado ya sus puertas. Él se encontraba solo en la tienda. Eran cerca de las 3.20 de la madrugada, cuando, de momento, se ve sorprendido por esto. Muy atentos. Hola, ¿qué tal? Buenas madrugadas. No, bueno, más bien, estoy nervioso, asustado. Siempre traigo mi celular a la mano. Son las 3.20 de la mañana. Me tocó aquí Guardia Nocturna, Bodegorrerá. Si se fijan, está todo solo. Pero, ahorita acabo de ver a alguien allá en la entrada de clientes. Y no sé por qué está todo solo. Estoy solo aquí. Y no le voy a poner pausa ni nada para que ustedes mismos vean. ¿Cómo creen que estoy? No creo, yo me miro normal ahorita, pero, pues, ¿qué más puede hacer uno, no? Se miró allá por la entrada de clientes, hasta allá está atrás. Y... No hay nadie. Ya voy a asomarme y no... No hay nadie. Así lo voy a dejar a ver si... Pues, de pura... Si la cadera se vuelve a ver, ¿no? No, ya no se va a ver nada. Ya no se va a ver nada porque... Lo que se mira acá de este lado... Es la pantalla que está prendida. Ahí arriba, esa. De ahí en más. Estoy solo, les digo. Estaba todo solo ahorita. Solo, solo. Y ahorita había algo allá. En la entrada de clientes. Hasta allá, hasta el último. Y lo vi clarito. Clarito. Ya lo vi otra vez. A ver si se alcanza a ver. No, me da miedo ir. A eso, eso que se mira ahí. Ese, eso negro que se ve ahí. Miren. Ya se movió. ¡Oh! Está caminando, de hecho, hasta que no... No manches. No manches. Y se sigue moviendo. Se sigue moviendo. Es una persona, claro, hasta que se... Miren. Miren. No, 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 no. Vámonos. Una silueta oscura era captada a la distancia. Se esperaba que entre la audiencia se leyeran comentarios de escepticismo. Sin embargo, aquel guardia estaba convencido en que aquella madrugada se encontraba solo y no pretendía por ningún motivo hacerles creer, sino más bien compartir la escalofriante experiencia que muchas de las veces suelen ser vividas por veladores o guardias nocturnos. Sin embargo, esto no acaba aquí. En aquella grabación parece observarse algo más. Muy atentos. Miren amigos, quiero por favor que miren exactamente esto que está aquí. Esto, que está a un lado de este anuncio rojo, esto, quiero que lo vean. Mucha gente me dice que es un rostro, que es un rostro con pelo, que me está mirando directamente a mí. La verdad yo desconozco. Pero quiero que ustedes, quiero que ustedes vean como se agacha y desaparece esto que está aquí. Regresenle un poquito y vuelvole a ponerle un poquito nada más. ¿O no? Acércate. Chequense amigos. Chequense. No hay nadie. Ahí está. Clarito, miren. Así lo voy a dejar a ver si... Está en cura... Ahora se volvió a ver, ¿no? ¿Dónde está? Ahí desapareció. No, ya no se va a ver nada. Ahí desapareció amigos. No se va a ver nada porque... Miren, ya no está. Regresenle. Regresenle un poquito nuevamente. Chequenlo otra vez amigos. Chequenlo otra vez. Ahí está. Desaparece amigos. Ya no está. Amigos, chequen ahí lo que pasó. Analícenlo. Analícenlo. Y mándanos sus comentarios. Y por favor, ayer que me dijeron, la verdad me volví a asustar. Como desde el principio que se mira acá. Como ese ser que se me apareció. Este... Ahora me doy cuenta que no estaba solo. Estaba muy bien vigilado. Así como me dijeron los seguidores. Oye, estaba muy bien vigilado. Estaba muy bien vigilado. Días más tarde, mientras actualizaba su situación en el centro comercial, sucedía lo que estás a punto de ver. Muy atentos. Saludos. Lo que pasó no es cualquier cosa. Y no cualquiera... Y no cualquiera... Pues lo soporta. La verdad, así como se oye. Entonces, este... Ya di una explicación. Ya di una explicación de qué fue realmente lo que pasó. Por ahí hice un... Hice un live. Hice un live dando la explicación. Aquí estoy. Miren, estaba en la tienda solita. Primeramente, Dios. El tiempo se va rápido. El tiempo se va rápido. ¿Verdad? Y pues más que nada... Más que nada agradecer a todos los seguidores. El carro. ¡Uy! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Miren! ¡No! Ya no vuelvo a grabar nada. De veras, señores. Ya no vuelvo a grabar nada. Esta vez, el repentino movimiento de un carro de compras se hizo evidente. No lo sabemos, pero quizá, aquel guardia pudiera estar siendo utilizado por este tipo de manifestaciones que buscan entablar comunicación. Y es que en muchas de las ocasiones, ciertas personas son señaladas y elegidas como mensajeros por estas manifestaciones. Lo escalofriante viene cuando aquellas presencias te buscan mientras te encuentras absolutamente solo. Cuéntame, ¿qué grabación te pareció más escalofriante? Y si el video te gustó, no olvides dejar tu like. Sígueme a través de mis redes sociales en Facebook e Instagram, arroba elmundodecabeza. Abajo, en la descripción de este video, te dejaré enlaces directos. Esto es... El Mundo de Cabeza, buenas noches.